Música Honduras que en el mate como abuelos compañeros Con un ojo en la frente hoy ustedes son señores Se les notan los celos para amigos sobranteros Demasiados enredos con efecto placebo Dejando ya ese miedo de su religión de celos Andan hablando de mi como que si algo les debo Hoy me bebo un bátido de frutas Disfrutas la vida al loquiteño Chuta las malas palabras, déjalas pese a mi Que este swing lleva mucho tiempo y no le veo el fin Quieres subirte al ring, ya tienes tu botiquín Que en esto de las rimas me llevo todo el botín, Aladín La vida me enseñó a dar de frente a la verdad Para no perder, para no perderme en la oscuridad En la oscuridad Hay que rápido actuar, hay que rápido actuar Y no mirar atrás Para no perder, para no perderse en la oscuridad En la oscuridad Yo vengo de la deriva Ay madre mía, escúchame Yéndole a mis sueños Ay mamá, ay mamá, ay mamá Que me devuelva la vida Ay mala mía, ay mamá Que me devuelva el control Ay mamá, ay mamá, ay mamá Aladín me dijo que me da sus tres deseos El primero que cuide a este mundo Quiero que no haya más guerras, que haya más parceros Que nadie gane o pierda, que empatemos a ceros No queremos fronteras, preferimos senderos No queremos más hambre, matanzas por dinero Falsos atentados por petróleo Creo que este mundo se está poniendo El segundo que cuide en la naturaleza Con más actos no ayuda a nadie El reza, que el reza, que el cazador Se convierte en la presa Porque los animales también sienten común No somos la voz de ellos Tiles como ellos Ninguno, no más extinciones Por dinero y no por tú No, no más talas de árboles Que la herencia sumo No más basura y mares Por tanto consumo Y al reciclaje no me resto Yo le sumo Quiero actuar y no mirar atrás Para no perder Para no perderse en la oscuridad En la oscuridad Vengo de la deriva MC AK Pidiéndole a mi señor Business Class de Motherfuckin' Hell Que me devuelva la vida Que me devuelva el control Y el tres Que deschequeando a la familia ves Que haya matrimonios por amor no interés Que haya más amor entre hijos y padres Que apaguen la TV y se pongan a leer Que vuelva el respeto que teníamos ayer A esa gente vieja que mañana no has de ver Cambiar nuestra forma de diversión de ver Que estar alegre no es sinónimo de beber Que vuelva el pasado donde teníamos que hacer Patinar, jugar, ensuciarse, correr Nada que ver con eso que se llama internet Que las visitas sean personales No por webis y da sed Pégate un vaso de agua No quiero más cerveza Prefiero limón adipoder ver A mi abuela por última vez Que me sirva Una sopita en un plato hondo Y al final le dije al genio Mis deseos son en combo Familia, naturaleza y un mundo feliz Así vamos a hacer del demonio un infeliz Familia, naturaleza y un mundo feliz Así vamos a hacer del demonio un infeliz Feliz